¿Qué es el potencial de membrana en reposo? En este caso nos enfocaremos en tres aspectos esenciales. El primero de ellos haré una introducción al potencial de membrana en reposo. Como segundo tema haré una introducción al concepto de flujo para posteriormente estudiar el concepto de flujo químico y flujo eléctrico. En los videos posteriores pues estaremos estudiando el concepto de potencial de equilibrio y la ecuación GHK como forma de cálculo del potencial de membrana en reposo. Asimismo estudiaremos el equilibrio pasivo de Gibbs-Donan y el papel de los canales de fuga y la bomba sodio-potasio-ATPASA en la restitución del potencial de membrana en reposo. Recuerden que la unidad funcional del sistema nervioso es una célula llamada neurona y como tal tiene un soma donde se aloja el núcleo, tiene unas pequeñas prolongaciones o procesos llamadas dendritas y un largo proceso llamado axón que a su vez finaliza en unas ramificaciones llamadas terminales axonales. Estas terminales axonales tienen unos ensanchamientos llamados botones sinápticos. Para el estudio del potencial de membrana en reposo nos enfocaremos en un pequeño sector del axón. Por lo tanto, específicamente nos interesa su sección transversal, la línea gris representa la bicapa lipídica y la zona central que limita representa el citoplasma celular. Al potencial de membrana en reposo, el lado extracelular de la membrana tiene una carga neta positiva y el lado intracelular una carga neta negativa. La medición de este potencial se realiza de modo tal que la referencia es el lado extracelular. Por lo tanto, el signo del valor medido va a ser negativo. El potencial de membrana en reposo es aquel potencial que resulta de una situación tal que no se observa movimiento neto de cargas a través de la membrana. Por lo tanto, podemos considerar que es el resultado de la contraposición de dos flujos de igual magnitud y sentido opuesto. Pero, ¿qué se entiende por flujo? Para entender este concepto, consideremos un conjunto de partículas que pueden ser las moléculas de un perfume o cualquier odorante que se mueve en la dirección que muestra la flecha. También consideremos un rectángulo de área A perpendicular a la dirección de propagación de estas partículas. Vamos entonces a contar cuántas partículas pasan por esta área perpendicular en la unidad de tiempo por lo cual necesitaremos un cronómetro. De este modo, el flujo se define como la tasa a la cual pasan estas partículas a través del área rectangular en la unidad de tiempo. Esto es la razón entre el número de partículas y el producto del área rectangular por el tiempo de conteo. En general, el concepto de flujo se puede considerar como la razón entre una magnitud y el producto de un área perpendicular por el tiempo de conteo. De modo que, si la magnitud es una carga, tenemos entonces un flujo de carga. Si la magnitud es energía, tenemos entonces flujo de energía. Y si la magnitud es masa, tendremos flujo de masa y así sucesivamente. ¿Qué tipos de flujos de carga se pueden observar a través de la membrana celular? Pues se observan básicamente dos tipos, un flujo químico y un flujo eléctrico. Iniciaremos estudiando el flujo químico, para lo cual consideraremos un gas confinado en un recipiente de forma cilíndrica. Este cilindro tiene una longitud delta X y en un extremo del cilindro hay una concentración C1 y en el otro extremo hay una concentración C2 del gas. De tal manera que C1 es mayor que C2. De modo que se establece un flujo en dirección de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración y se le llama flujo químico. Este movimiento es espontáneo, no necesita energía externa y se conoce comúnmente como difusión simple. Este flujo químico es directamente proporcional al gradiente de concentración. ¿Qué se entiende por gradiente de concentración? Se entiende la variación de la concentración a lo largo del eje del recipiente cilíndrico. La constante de proporcionalidad como se muestra en esta ecuación es el coeficiente de difusión simbolizado con la letra D que indica la rapidez con la que se propaga una sustancia de modo tal que si tenemos dos sustancias y una se propaga más rápido, entonces tendrá un coeficiente de difusión mayor. El signo negativo simplemente indica que el flujo se da en dirección decremental de la concentración. A esta ecuación se le conoce como ley de Fick. Para estudiar el flujo electroforetico o flujo eléctrico, consideraremos un gas de iones con carga positiva confinado en un recipiente de forma cúbica. Una de las caras del cubo tiene carga positiva y la cara opuesta tiene carga negativa, de modo que se establece un campo eléctrico que va de la cara positiva a la cara negativa. Las cargas entonces experimentarán una fuerza eléctrica y por lo tanto se moverán en dirección del campo eléctrico. Asimismo, su velocidad, su dirección de movimiento también será en dirección del campo eléctrico. Como resultado de este movimiento de carga, pues se tendrá entonces un flujo eléctrico. Este flujo eléctrico va a tener ciertas características, pero antes debemos ver qué sucede con cada una de las partículas cuando se mueve en el espacio rodeado de otras partículas. Lo que va a suceder es que cada una de estas partículas va a experimentar una fuerza de fricción con las otras partículas del medio y esta fuerza de fricción, como todos saben, pues se opone a la dirección del movimiento y por lo tanto también se opone a la fuerza eléctrica. Si la fuerza eléctrica es igual a la fuerza de fricción, entonces la velocidad de las partículas va a ser constante, dado que su fuerza neta es igual a cero. En esta situación, la velocidad de la partícula es directamente proporcional al campo eléctrico y la constante de proporcionalidad es la movilidad iónica simbolizada con la letra griega mu. El flujo eléctrico es entonces directamente proporcional al gradiente de potencial y la constante de proporcionalidad es el producto de la movilidad iónica, la valencia del guión, y la concentración media del gas dentro de este recipiente. Nuevamente, el signo negativo indica que el flujo eléctrico se da de un lugar de carga positiva a un lugar de menor potencial en la cara de carga negativa. En general, ¿verdad? Podríamos entonces considerar, teniendo en cuenta las definiciones de flujo químico y flujo eléctrico, que el potencial de membrana en reposo se origina en la contraposición de un flujo químico y un flujo eléctrico de igual magnitud y sentido opuesto. El flujo neto a través de la membrana es entonces la suma del flujo químico y el flujo eléctrico. En este caso, pues esa suma es cero porque estamos en condiciones de potencial de membrana en reposo. Recuerden que el flujo químico es directamente proporcional al gradiente de concentración y el flujo eléctrico es directamente proporcional al gradiente de potencial. Hasta aquí terminamos en este primer video. En la próxima clase introduciremos y abordaremos el concepto de potencial de equilibrio y la ecuación GHK como forma para calcular el potencial de membrana en reposo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!